1, 2, 3 Como la soñé, se realizó mi sueño Al fin le encontré, pero no soy su dueño Y eso no está bien duro Ay, yo la quiero para mí Porque es la que me emociona Hace unos violes como si Y yo la pienso a todas horas Ella es la luz de mi vivir Y sus ojitos me enamoran Yo me la voy a conseguir Quiero que ella sea mi novia Ay, cómo hago y pa' decirle Que no soy nadie importante Pero soy el papá Arriba, arriba, que dice, que dice, que dice Oye, beso, beso Con cariño Arriba y dice, 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 dice Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!